Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's Go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toco ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, cuando la toco ya vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugó Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artiste Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por las 11 Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Pajo Mex, Latino Gang Girl Yeah, yeah y Barbie Y ama En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Belita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque es fresa y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero te avisa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa La sola se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un chase como Tyga Úsame como una porno baby úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno baby úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta baby porque te faltó mi pie Si yo estoy a tu servicio úsame Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito acúsame Cuando estás solita Pones el resto me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estas pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercio, en el cassette Diciéndote parce que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Rauw Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2BARCH Entertainment Con lo fucking Sensei Eh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Particó un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Particó un vuelo Y a John Agune le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ey Yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Eh Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Particó un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco Un millón de pesos Toda la noche Arrodillado a Dios Le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el dos mil veintitrés Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Que guase que suchita y Demo a nata toda que Toco ni másca Toco ni másca Que guase que suchita y Demo a nata toda que Toco ni mascar Toco ni mascar